Cada semana recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a... ¡El señor Aldo Silva! Ahora sí, formalmente, Aldo. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación. No, no, así es un gusto, es un gusto. ¿Vos no sos mucho de ir a entrevistar? No, la verdad que no. No, no, no. ¿Pero no te gusta o no te llaman? Decime la verdad. Porque sos un tipo interesante para entrevistar. Digamos que tengo épocas en las cuales me llaman mucho y otras no me llaman nada. Y yo no me siento un poco... no me siento cómodo del todo. Claro, vos sos un tipo de hacer entrevistas. Sí, pero... ¿No te sentís cómodo que te entrevisten a vos? Claro, o sea, yo estoy muy expuesto todos los días. O sea, yo tengo tres horas de radio, después tengo Telemundo, que son dos horas más. Es mucha cosa para mí, todo el día. Entonces, por ahí ya tengo bastante con esa exposición, ¿no? Bien. Ya tengo bastante margen de errores, de equivocarme todos los días. Ahí va. Y después, bien, de vez en cuando ocurre que me llaman y, bueno, y vamos, salió. Bien, bien. Muchísimas gracias por eso. No, por favor, por favor. Como decíamos anteriormente... Es que nunca he venido acá yo. ¿Ya? Claro, entonces... A esta radio nunca he venido. A esta radio nunca he venido, ¿verdad? ¿Qué te parece? Bien, bárbaro. A esta radio en otro mundo. Me gusta el estudio. Es grande. Me gusta el estudio. Es grande y tiene mucha luminosidad, que para mí es fundamental, ¿no? Está bueno, está bueno. ¿Tiene jacuzzi? No, pero entra. Entra, entra uno. ¿Cómo? Además tenés un operador gigante, cualquier problema está el operador. Sí, pero 6 kilos menos tiene. Sí, ya lo vi. No, lo vi de no, pero es un tipo grande. Sí, grande. Arreglamos el pase para el año que viene. ¡Ahora, es rápido! ¡Ya está, hay que apurarlo! ¡Rápido, rápido! Claro, pues se lleva la cometa. Tiene una reina ahí. Escuchame, Aldo. Bueno, un referente para todos los que nos gusta la comunicación. Bueno, muchas gracias. Ya, yo te empecé a ver. ¿Vos fuiste el primero en hacer Telemundo Tercera Edición? Cierto. Yo tengo un ojo de ahí. Sí, sí, sí. 2001, ¿no? Este, yo lo guío por la edad de mis hijos, 2001, porque Julieta, el día del cumpleaños de Julieta, este, mayo 3 del año 2001, este, yo tenía que hacer una prueba para ver si hacíamos Telemundo o no lo hacíamos. Entonces decía, cumpleaños a mi hija. ¡Ah! Y había que hacerlo de noche y yo me acuerdo que le decía a mi señora, no, no, esto es por Julieta, así que no voy a cumpleaños a mi hija. O sea, y hicimos un simulacro informativo, justamente, yo ya cumplí un año, ya es un bebé del 2000, ahora tiene 17 años. Claro, sí, obvio. Pero sí, mirá, es así, Telemundo Tercera Edición fue una época maravillosa, maravillosa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Era? Fue inolvidable. ¿Pero por qué? ¿Por qué te llamó tanto la edición? Primero porque fue un salto en mi carrera, ¿no? O sea, yo era periodista de calle de Telemundo y hacía de todo en la interna. Redactaba noticias internacionales, noticias en la calle, editaba mi trabajo. Después, cuando llegaba a Nebra Araujo, yo trabajaba para como su, digamos, una especie de redactor personal, ¿no? Yo qué sé. Era una suma de trabajos enormes y a mí me gustaba salir al aire, me gustaba mucho salir al aire, era lo que más me gustaba más allá de investigar. Y recuerdo que una vez yo salía en las guardias de los fines de semana y en una oportunidad tuve que hacer una suplencia y empecé a conducir el mediodía. Ajá. Que nunca había conducido un informativo. Y estuve una semana y cuando me bajé, inmediatamente surgió Telemundo Tercera Edición. Me ha ido muy bien. O sea, pero surgió... El canal, como consecuencia de la salida al mediodía... Ahí va. Las autoridades de canales me vieron conduciendo y inventaron Telemundo Tercera Edición. En base a lo que vos habías hecho, la suplencia del mediodía. Claro, tenía que salir al aire. Y Telemundo Tercera Edición salía a las 23 horas en punto y duraba 15 minutos. Y a la semana lo extendieron a media hora. Fue una cosa impresionante. Fue un olvidado. Fue un olvidado. Qué divino. Además terminaba Telemundo... Telemundo terminaba creo que a las 9 de la noche. No me acuerdo bien si era a las 9. Y teníamos dos horas para hacer Telemundo Tercera Edición. Que el reto era cambiar todo. No, no vale agarrar lo que salió en la central y repetirlo. No, era... Era hacer todo nuevo. Todo nuevo. Un informativo nuevo de media hora. Media hora. Y llegaste la época que no estaba yo, macho. Porque si no te tocaba a las 2 de la mañana. Claro, no, no. Pero se paraban las películas. Salíamos a las 11. Nosotros a las 11 salía a Telemundo Tercera Edición. Porque era una época muy complicada del programa. Sí, claro. Sí, claro. Y en ese entonces lo que más rendía era la información. Los informativos. Y en aquel entonces en Telemundo, bueno, era una situación muy complicada. Porque había compañeros que mandaban a seguro de paro. A veces no cobraban fecha. O sea, fue una época terrible. Y en ese contexto me llega a mí una de las grandes oportunidades de mi vida. Y vos, encantado de la vida. Y yo estaba muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Porque era lo que yo quería. Y de repente me encontré ante un mundo nuevo, ¿no? O sea, el hecho de pasás a conducir y coordinar. Toda la vez. Y ejecutar. Yo no estaba solo. Estaba con un equipo. Sí, sí. Pero las decisiones eran tuyas. Digamos que toda la parte de noticias fuera de deportes eran mías. O sea, sí o sea, sí o sea. Vos sabías ser responsable. Pero tenías un equipo que estaba trabajando. Un equipo no era muy numeroso el equipo. Yo recuerdo que estábamos con Leonardo Galante. Carlos González, el camarógrafo. Clíder Abreu era el editor. José Carlos Álvarez de Rona hacía deportes. Y pará de contar. Y Nicolás de Mayo hacía la producción. Y le metíamos que era notable. Era muy lindo, muy emocionante. ¿Cuánto tiempo le llevaba a armar ese informativo de media hora? Y terminaba Telemundo. Porque además el tema, lo hacemos cuando termina Telemundo. Porque yo trabajaba para el Central. Claro. No es que yo estaba todo el día. Ahí va. Terminaba el Central y era una carrera. Una carrera, sí. Porque había que hacer todo de vuelta. Sí. Pero la cantidad de veces que llegaba al piso agitado. Porque venías corriendo. ¿Te llamabas gimnasia? Sí, sí. No, era maravilloso. Era maravilloso. ¿Pero lo que nos gusta? Ah, no. Nosotros lo disfrutábamos. Y muchas veces estirás porque no está pronto el tape. Entonces arrancabas y empezabas a hablar otra cosa esperando que te hicieran la seña. Ahí está pronto. Vamos. Está pronto arrancamos. Bien. ¿No? No, fue una época. Estirabas un poquito. Claro. Anunciabas lo que venía. Ibas estirando un poco y casi siempre. Nunca tuvimos un problema de quedar colgados, ¿no? Ajá. Pero esa época fue inolvidable por toda la experiencia. Yo tenía una bebé en casa. O sea, era padre. Empezaba mi vida de padre, digamos. Y en ese contexto la oportunidad laboral, ¿no? Claro. O sea, fue un salto grande. Que además la época era tan complicada que no me aumentaron el sueldo por eso. Ay, no te puedo creer. No, claro. Pero era una época... Porque cambiás. La informativista cambia. Claro. Es otra cosa, ¿no? Claro. Es otra cosa. Pero era una época muy difícil. Yo lo recuerdo. Era durísima. Y era durísimo ver que compañeros muy queridos pasaban a seguro de paro. Claro. ¿No? Fue uno... Es bravo, ¿no? Y el contexto regional, todo. La caída de Argentina. O sea, fueron momentos para los periodistas apasionantes. Bueno. Y todas las corridas internas en Uruguay, lo que era. Apasionante a nivel laboral. Ah, sí. Sí, absolutamente. Pero a nivel de... Era dramático. Claro. Fue la peor crisis que uno recuerde. Yo no recuerdo una crisis peor que esa. Era horrible. Sí, sí. Lo que pasaba en tu entorno, veías a la gente desesperada, la gente que se quedaba sin trabajo. O sea... Y todavía informar lo que estaba pasando con la sociedad. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Los chiquilines carenciados. Sí, era una cosa horrible. Gente que no cobraba, que le habían retenido el logro. Fue una época muy dura, muy difícil. Y además aprender rápido de economía, porque la mayor parte de las noticias eran todas vinculadas a... Sí, sí. A la economía nacional, ¿no? Todo lo que vino después, la llegada de Chugarri y todo ese momento tan tremendo que vio Uruguay. El default. Claro. Lo que pasaba y el reflejo de Argentina y lo que pasaba acá adentro. Por eso fue una época que creo que lo dijiste muy bien. O sea, para mí fue, profesionalmente hablando, fue una época de grandes emociones y satisfacciones y alegrías, pero todo en un contexto de que... De drama. Y claro. Te curtiste ahí, digo. Ah, sí, sí, sí. Y empezaste repartiendo facturas de UTE, ¿no? Sí, mi primer trabajo fue ese. Cuando yo tenía 18 años, trabajé en la UTE. ¿Cómo trabajaste en la UTE? Uy, en la UTE entré... Hubo un llamado una vez y aparecía ahí, mi padre me puso, no sé, viste. No, no, yo sé. Lo que me acuerdo es que mi papá dijo que me habían anotado para... Yo tenía 17 años. Me anotaron para entrar en la UTE y cuando cumplí los 18 hubo un llamado y entré ahí. Y bueno, y trabajé en la UTE, fue mi primer trabajo. ¿Y lo cargaste enseguida porque no te gustaba? No, 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 estuve unos años trabajando porque no estaba... Pero cuando viste la beta te fuiste. Pero cuando tuve la oportunidad de dedicarme a lo mío, pa, pegué un salto ahí y dije, no, no, esto no... Yo no estaba bien, mi trabajo en la UTE no era el mejor trabajador que había, el mejor funcionario, porque era de llegar tarde, ¿no? Me dormía. Estaba cómodo, digamos. No, estaba muy mal. Estaba muy mal y un día renuncié porque no era lo mío, lo estaba pasando mal realmente. No era para mí. Yo tenía una cantidad de funcionarios que sí, que estaban locos de la vida, pero lo mío no pasaba por ahí. No era un mal trabajo, era un muy buen trabajo, pero lo mío pasaba por otro lado. ¿Y tus amigos no te decían nada? Yo digo, vos vas a renunciar. Mi padre. Mi papá. Mi papá fue, mi hijo fue. Papá no lo podía creer. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? No lo podía creer. Lejaba un bajón. Él no podía entender, papá, que ya no está, que alguien dejara un empleo público. Ya, sí, sí. No lo podía entender. No le cierra a nadie. No, a nadie. No. A mí tampoco me cierra hoy. En aquel entonces, pero no, no, me superaba, no, no. Eran siete horas perdidas en mi vida. Y yo no tenía fortuna, claro. Yo dejé una cosa para ver qué pasaba con otra. Sí, vos no sabías que era un sueldo que te estabas ganando tu plata, sino que era tiempo perdido. Claro, claro. Es algo que no te gustaba hacer. ¿Jugado? Sí. No, no, no. No, no, no. Es que me hacía mal. Era, todos los días era una tortura. Porque eran muchas horas. Yo recuerdo que estaba en un escritorio donde yo llegaba a mi, en aquel, estamos hablando hace muchos años, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio. Estamos hablando hace 25 años, yo tenía, tengo 51 años, tenía más. Y yo llegaba así, yo llegaba así a mi trabajo en media hora y después no tenía más nada que hacer. Entonces estaba sentado frente a un vidrio y tenía enfrente la Central Valle. Y así pasaba 6, 7 horas de mi vida. Porque era muy diferente a lo que soy y se me hizo difícil. Y sí, estaba, cobrabas y todo bien, pero era un suplice. Y te pasa cuando estás en Telemundo que decís, pa, mirá, yo repartí a facturas. Claro, me acuerdo, me acuerdo. Sí, qué bueno eso. Me acuerdo, sí, sí, y eso también lo, eso lo valoro. Porque uno mira para atrás y yo me acuerdo las difíciles que viví. Esa no fue difícil, la de usted no, hubo otras cosas más difíciles en mi vida que no pasan por allí. Lo más difícil de mi renuncia al trabajo fue cuando le dije a mi padre. ¿Cómo lo encaraste? ¿Cómo lo encaraste? ¿Te acordás cómo lo encaraste? Sí, yo tenía mucha confianza con papá. Ah, bien, bien. Sí, sí, papá, mirá que renuncié. Y se agarró un bajón, hubiera deseado que se hubiera enojado. ¿Sí? Sí, porque se bajoneó. Y yo era mi padre triste, para mí era, prefería que se enojara y me relajara un rato. Ahí va. Pero se agarró, no lo podía creer hasta hoy que recuerdo su mirada triste. ¿Cómo que? ¿Y después cuando te vio en Telemundo? Bueno, papá, este, papá era un hombre cuyo, obviamente, obviamente, para mí, su sueño era estar en los medios de comunicación. El sueño de él. Y nunca lo pudo lograr. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo en Telemundo, él nunca me vio conducir. ¿Nunca te vio conducir? No llegó. Ni tercera edición. No, no. Este, él se perdió esa época. Él me veía en la calle. Ajá. Este, y yo era bueno en la calle. Entonces, él me grababa todo, me sentía cómodo, sí. Él me grababa todo. Entonces, de repente, hay notas grabadas, mirá, donde solo está mi mano, por ejemplo, ¿no? Él grababa. Él grababa. Esa mano es de mi hijo. Sí, exactamente, sí. Eso, que te parezca mentira. No, no, está bueno, es un orgullo eso. Sí, sí, sí. Y mamá, claro. Y mamá también. Mamá me decía, qué lindo que sos, me dice. Esa mano. Mamá, mamá. Pero qué lindo, qué pinta que tiene mi hijo. Mamá, no se me ve nada. No estarás exagerando un poco. ¿Y cómo entraste al canal? ¿Cómo fue? Porque vos trabajás en radio. Yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo trabajaba en radio y estaba en emisora del Palacio y en una oportunidad, este. Emisora del Palacio 93.9 que ahora suceda. Claro, que ahora suceda, ¿no? Que emisora del Palacio fue la primera FM hablada. Bien. Porque, o sea, vos tenías todas las FM que era el formato, que no eran muchas. ¿Y quiénes estaban en aquel equipo? ¿En aquella programación? A ver, que hoy día estén, por ejemplo. Y teníamos un cuadrazo, no recuerdo. A ver, ¿quiénes eran? De mañana estaba Emiliano Cotero con la perspectiva. Sí. ¿O el compañero? Sí, exacto. Las vueltas increíbles. Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Después estaba Tavare Couto. Sí. Mi compañero. Dentro del equipo había otros compañeros más como Andrés Zanabria. Andrés Zanabria. Sí, estaba Fernán Cisnero en el equipo también. Después teníamos, en las noches estaba el corto Buscaglia. Estaba Rubén Castillo haciendo un programa Utopía en las noches. Estaba también Nelson Caula. O sea, era una radio con una presencia muy fuerte, ¿no? Ahí va. Y después teníamos programas de... ¿Estaba Petit Nati también ahí? En el comienzo del subterráneo, ¿no? Claro. No, es así. Nosotros teníamos, en emisora del Palacio, yo estaba en emisora, teníamos programas de vanguardia musical total que eran Ruta 66. Bien. Que era lo top. O sea, dijo que salía, estaba ahí. Estaba ahí. Antes que en ningún lado. Era otra época, se valoraba mucho más la primicia musical que ahora. Sí. Entonces yo qué sé, me acuerdo de estrenar una banda nueva llamada Guns N' Roses, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Estaba distinto. Era muy fuerte. Y decía, esta banda, ¿estos quiénes son? Y yo qué sé, viste. Este rubio. Guns N' Roses. Y lo ponías y... Y explotaba, ¿no? Welcome to the Jungle. Se llama, Welcome to the Jungle. Claro. Arranca fuerte. No sabíamos lo que era, porque no hay internet. O sea, nosotros le llegaban los discos a Alfonso Carbone, los ponían en la mesa y Tabaré Couto y yo elegíamos. Ahí va. Esto nos gustó, esto... O sea, no éramos los únicos. Ahí va. También estaba en el prosdóximo. Yo me acuerdo de todo el mundo. No sé si los demás se acuerdan de mí, pero yo me acuerdo de él. Ahí va. Y me acuerdo que... Pa, presentar bandas. Y el nuevo disco de The Jungle. Acá haces un filtro. ¿Eh? ¿Has un filtro? No, lo que pasa es que llegaban 50 discos. Ahí va. Ponele. Yo recuerdo paquetes así con los discos de vinilo, ¿no? Sí. Claro. Y elegíamos lo que nos gustaba. Claro. Entonces de repente te bancabas un disco de musical country que no nos interesaba en lo más mínimo y de repente apareció una banda que sonaba diferente. Che, ¿y estos quiénes son? Y ahí le prendíamos. Bien. Y esperábamos que saliera de la revista Rolling Stone en inglés y veíamos y aparecía. Yo me acuerdo pasar bandas durante meses sin saber quiénes eran. Porque no había dónde consultar. Claro. No había internet, no había nada. Vos tenés una influencia salada de música en inglés por tus padres. Sí, 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 sí. Tu madre escuchaba a Creed. Mamá, sí, hasta hoy. Hasta hoy. Mi madre es un fenómeno fuera de lo común. ¿Sí? Sí, sí. Es una persona que le gusta mucho la música en inglés, el rock and roll. Yo me acuerdo, papá era más melódico internacional. Por ejemplo, discos de Julio Iglesias, Roberto Carlos, todo eso. Y boleros. Y mamá le gustaba más Bill Halley, Elvis. Bien. Jack Berry. Creedence. Yo era de los Creedence. Mi primera hora fueron los Creedence. ¿Cómo le decía a Little Richard? Ricarrito le decía. Ricarrito. Ricarrito. Yo años hablando de Ricarrito desde que un día entendí que Ricarrito era Little Richard. Sí, no, no, no. Claro, claro. Increíble. Y claro, en ese contexto yo tuve muchas influencias, ¿no? De toda la movilidad. Tomaste todo eso, ¿eh? Claro, más bien, más bien. Querido. Y todo eso estaba en Emisora del Palacio, Ruta 66, era la vanguardia, pero, pa, las bandas que presentan, pero... Impresionante. Increíble, o sea, discos que después te dabas cuenta que nunca más aparecieron. O sea, había un álbum negro de Prince, que había 500 ediciones y había llegado una y... ¿Qué hace tocar, no? Claro. Este... No, o sea, habremos escuchado discos y... Y todo eso era Emisora del Palacio. Mirá. Y yo estando ahí un día Alexandra Morgan, que era la... que es la... la esposa de Cotelo, me dijo, mirá, yo estoy en Canal 12, este, estuve observando, este... Va a haber un concurso en el canal, ¿te querés presentar? Sí, claro, le dije, yo inconsciente. Y hubo una prueba y... fui, di la prueba y gané. No tenía idea, no era la primera vez que me sentaba frente a una cámara, yo qué sé. ¿Verdad? Y... gané la prueba y, bueno, al tiempo, entré en el canal. ¿Qué onda? Sí. ¿Año? Y estamos hablando de 1900... La prueba la di en el 91 y me llamaron en el 92, cuando se dio justamente la venta de... Emisora del Palacio, la compra Lecuader y funda Océano. Ahí va. Y yo me quedo sin trabajo ahí. Fue la única vez en mi vida que estoy sin trabajo, que fue un mes, que fue horrible. Claro. Fue horrible. Y... Porque no querían el formato ese que tenías vos. Claro, ellos... no sé, él venía con su programación, o sea, se llevó al personal administrativo y a los operadores y los que estábamos al aire, bueno, no estábamos en sus planes, por lo visto. Y me acuerdo que nos despedimos en diciembre, creo que fue, cerramos en diciembre, con Tabaré hacíamos el programa Sálvese Quien Pueda, que fue un programa muy importante. Y te termino de contar, en aquel entonces, este... Petinati estaba con Figares. Con Figares. Viste que estaba en el celular, estaba buscando el nombre, no me acuerdo de Figares. Estaba en el... y él empieza su carrera como solista, como digo yo. Sí. Y fue a mis horas del Palacio, terminaba Sálvese Quien Pueda y empezaba Petinati, que me acuerdo hasta hoy que lo presenté yo con Tabaré, estábamos... Me lo presentamos como... Claro. Y ahí él arrancó, este... como solista, digamos, a conducir su programa, que bueno, hasta hoy sigue, ¿no? Y bueno, eso fue mis horas del Palacio. Que gracias, Aldo, muchas gracias, me acuerdo de esa época. Sí, vos le vas, licenciado. Muy bien, bueno, me voy. Un crack, un crack, váyase, váyase. Escuché. Muy bien. Sí, tenemos el toto también. También. Ah, Aldo Silva, un gran tipo. Lo conozco hace muchos años. Un tipo con la vejita que he puesto. Sí, es un crack. Ahora Manuela de Novel en el canal. Manuela, Manuela. Manuela, Manuela. Manuela, Manuela. Nosotros tenemos a Manuela acá. ¿Qué te iba a decir, Aldo? Bueno, y... Y esa fue la historia, ¿no? Qué rica historia, ¿no? Ah, sí, sí, la vi con mucha intensidad, ¿no? Con mucha intensidad. La otra vez había escuchado, no sé dónde la escuché, pero ¿es verdad que vos trajiste a Los Redondos acá? Yo estaba en el equipo de producción. No, 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 ya eran... ¿Ya eran fuertes? No, no, sí, sí, se eran. Ah, mirá. Digamos que fue la primera vez que salieron de Argentina, si mal no recuerdo. Y vos eras el que se encargaba. Y yo estaba en el equipo de producción, yo estaba en el equipo de producción, o sea, yo trabajaba, esto es mucho antes de mi llegada al canal, yo estaba en Emisora del Palacio, y trabajaba como agente de prensa en el pub La Esquina, que era un lugar donde tocaban tremendos monstruos, tocaron allí. La Esquina de Muta de las Calles, ¿te acordás dónde quedaba? Sí, en Prudencio Vázquez y Vega y Figueira, ahora hay un restaurante, un club privado hoy ahora, hay un club privado que siempre paso por ahí, ¿qué será este club? A la vuelta del Puente Sarmiento. Ahí está, sí. Y ahí, bueno, ahí conocí a Espineta, a Fito Paez, a Juan Carlos Badalieto, a Pedro Aznar, a todos esos monstruos. Allí debutó Divididos. ¿Ya estaban en su furor o eran antes de que... Sí, sí, estamos hablando del año 90. ¿Pedimos conocer la época? No, no, 1990, ponéla. Ah, ya estaba. Sí, este, 90-91. Sí. Y ahí debutó Divididos, murió Luca Prodan y Divididos toca ahí a los pocos. No, no, 1990, ponéla. Ah, ya estaba. Sí, este, 90-91. Sí. Y ahí debutó Divididos, murió Luca Prodan y Divididos toca ahí a los pocos meses, que desconaron toda la sala del estudo, de la esquina que era chica, no era muy grande. Ahí tocaron Los Redondos, todo eso yo lo viví, fue tremendo. Y cuando llegaron Los Redondos a Uruguay es cuando a mí me contratan para hacer la parte de prensa, yo tenía que llevar comunicados de prensa y avisar que había actuaciones. Y me tocó estar, cuando debutan en Montevideo, tocaron en El Palacio y después en La Esquina, que hicieron dos recitales en un día, y al otro año cuando hicieron un teatro de verano. Ahí ya trabajé en la producción, que se coló todo el mundo, que fue un desastre. ¿Se coló todo el mundo? Todo el mundo se coló. ¿Cómo se coló todo el mundo? Los que me están escuchando y fueron al teatro de verano, me deben plata. Me deben plata. Todos ustedes que me están escuchando. ¿En qué año fue? Y eso tiene que haber sido en el 91. Todo lo que fue al recital de Los Redondos, el teatro de verano, en el año 1991, le están dividiendo plata a los siluos. ¿Pueden pasar por Garibaldi? Sí. O por Enriqueta Contreras. Sí, mejor, por allá. Me deben plata, entraron de garrón y perdí plata yo. Qué increíble. ¿Pero por qué fue eso? ¿Por qué entraron de colado? Porque yo era joven y inexperiente, y lo traían dos artistas, dos argentinos que eran los dueños del boliche. Sí. Entonces, no me olvido más, estábamos hablando de la producción y bla, 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 y yo sugerí, en una época complicada en las relaciones policía-público, joven. Ah, porque era época de... No era una buena época para juntar policías con... Ahí va. ¿Está? Entonces, yo me acuerdo que les dije, miren, traer coraceros en un espectáculo de rock, se arma lío. Sí. No está bueno, caballos, policía, se va a armar lío. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que contratar una empresa privada. Y la empresa privada, cuando empezó el malón... No hacía nada. Los tipos miraban para otro lado, se llevaban, iban todos al baño, venían las sordas, viste, la gente. ¿Vos estabas mirando ahí de afuera? Y yo paraba viendo como la gente venía, y se le pasaba y ya... Ah, es loco de la casa, sí. Sí, sí. La boletería es allá, ¿eh? Allá, no me escuchás, allá. Y te mataban, el diablo te mataban. Fue una fiesta impresionante. La banda tocó... Impresionante. Fue maravilloso. Fue un show imponente. Tapado el Teatro Verano, punta a punta. Habremos vendido, no me acuerdo bien ahora, pero sé que no. Fue un desastre. Económicamente fue... Fue la meta. ¿Habéis volvido acá? Sí, sí, nunca más me dijeron, formaba parte de la producción. No, o por lo menos capaz que no tomaban tu... Claro, no, no, no. Tu consejo no lo tomaban. Digamos que no fue un negocio redondo. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Tengo otro lado. No, tiene más, tiene más. No. Terrible. ¿Y cómo llegaste a charlar con el indio? Conviví con ellos, conviví. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo? Y fíjate que ellos llegan, la primera... A ver, ellos llegan a... También son recuerdos que tengo inolvidables, este... Ponerle que llegaban al mediodía a Uruguay, se alojaban en el centro, entonces yo tenía que ir y llevarlos a hacer notas por todos lados, porque el... O sea, los dueños del boliche me decían, llévalos a todos lados. Obvio. Hay que hacer promoción del espectáculo, o sea... Entonces me acuerdo que llegué al mediodía a buscarlos, estaban almorzando en el Chivito de Oro, y estaba toda la banda allí. La Negra, Poli, Sky Bennington, el Dindy. Yo cuando fui entrando... ¡Qué... Se me aflojaron las piernas, porque ya estábamos hablando y yo ya sabía... Pero de la fama, porque ya eran fuertes. Claro, no, eran la banda de Argentina, o sea... Estaban en la puja con Sua Estéreo. Claro, ahí va. Estamos hablando del año 91, o sea... Sí, fuerte color. Para que tenga idea de la gente, Rolling Stone, Beatles. Sí, pero además estaba... Ahí va, Río Platense. Estamos hablando de una Argentina muy fuerte, estaba Charly de Buena Salud, Fito Páez, o sea, estaban haciendo monstruos. Fue todo después de la dictadura, que estaba prohibida la música en inglés. Sí, o sea, estamos hablando de una época, a ver, muy rica de Argentina, y los Redondos eran una super banda, ya eran recontra famosos. Creo que estaba... Ya habían editado Bang Bang, estás liquidado, si no me equivoco. Y bueno, llegué a buscarlos, y con una agenda enorme de prensa, porque todos los que tenían idea de algo, estaban pidiendo, por favor, que los entrevistara, y me agarró Sky Bellinson y la Negra Poli, y me dijeron, no, mira, sentate, ¿querés comer algo? No, no vamos a ir a ninguna entrevista. ¡Ay, no! Bueno, nosotros no vamos a entrevistar, yo ya sabía eso. Ah, sí, pues me lo vi, loco. No, aparte cero, cero publicidad, nada. ¿El único que hizo nota? No, en aquel entonces, el indio me concedió, después de que me arrastré, peñosamente... ¿A Gustavo Reyes? A Gustavo, y al corto Buscaglia, y yo lo llevé a mi programa, que lo entrevistó Tabaré, porque yo dije, Tabaré, con este tipo, yo entrevistarlo, me supera, me veo superado por este tipo. Y me acuerdo que... ¿Pero por qué? ¿Por el respeto o por el nivel intelectual? Era una mosca de nivel intelectual, admiración y respeto. Además, yo caminé con él, me acuerdo que irme con el indio caminando por Montevideo, y el tipo me descolocaba, me decía, no, no, pero hablame de vos, ¿quién sos? ¿Qué haces? Me intentó preguntar a mí, y yo, no importa. Contame cómo fue que grabaste la cosa. No, 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 ¿vos quién sos? ¿Qué haces? Y yo iba por el centro con el indio Solari, ¿me entendés? O sea, muy fuerte. Tampoco te voy a decir que nos paraba la gente por todos lados. Sí, pero hoy he pensado. Claro, sí. El indio Solari camina por 18 de julio o por la 9 de julio, imposado. Sí, sí, se supone que el 2x3 viene a Uruguay a escondidas, ¿no? No sé, hace tiempo que ya no sé si lo vas a hacer. Punta del diablo. Pero me acuerdo de ir caminando y me cruzo con un amigo y se subió, y ¿sabes cómo lo borré? ¿Era tan bicho como dicen? Sí, era bicho, sí. El tipo no le gustaba mucho estar... Viste, el tipo está en un country. Claro, lo que yo viví, estoy hablando del año 1991, o sea, nunca más lo volví a ver. Sí, sí. Fue un tipo que era muy educado, muy respetuoso, pero hasta acá llegamos. Claro, el límite. O sea, yo eso tengo una percepción muy especial. Yo sabía hasta dónde llegar porque más de eso, nada. Pero él decía, bueno, a tal hora me voy a caminar y se iba. Ahí va. Dice Jorge de Kutza, viste, te mando un mensaje y siempre nos escribe, le mando un saludo grande. Sí. Un poco más de lo que estábamos hablando, pero lo acabo de ver en el mensaje. Dice que, bueno, sos un grande. Muchas gracias. Y dice que quería preguntarte si alguna vez representaste a un grupo de rock. Sí, sí. Yo trabajé con varias bandas. Con varias bandas. Yo fui manager de Wittres. Fui el primer manager de La Trampa cuando empezó. ¿Verdad? Sí, que estuve mucho tiempo. Con La Trampa estuve cuando empezaron y debutaron. Este, que estaba Sergio Yellenberg en teclados, estaba Garo. Y el cantante era Martín Rosas. Y sí, estuve cuando arrancaron. Estaba con Los Wittres. Trabajé un poquito con La Tabaré. Con Tabaré Rivero, que es uno de los tipos más carácticos. ¿Con Los Estómagos o no? No, Los Estómagos yo era fiel seguidor de Los Estómagos. Ahí va. No era manager. Yo arranco con Los Wittres cuando recién arrancan ellos. El primer estaba... Sí, cuando La Banda arranca, primer disco. Y vos cómo llegás a representar, a trabajar con ellos. ¿Cómo te unís vos con esa gente? Y porque era un ambiente muy reducido. Era una cosa muy segmentada. O sea, ellos me conocían por la radio y el programa de rock en el que yo estaba. Ahí va. Ese era el contacto. Claro. Me conocían de ahí y sabían que yo iba a todos lados donde yo tocaba. No era un periodismo muy objetivo. Era una cuestión de piel. O sea, para mí Los Estómagos eran... La banda de rock uruguay. Mi banda. La banda que me había cambiado la cabeza. Yo tenía realmente una admiración muy grande por ellos, ¿no? Por Gabriel y por Parodi especialmente, ¿no? Gabriel Pelufo. Sí. Porque hay mucha gente joven que no se te ha escuchado. Gabriel Pelufo y Gustavo Parodi. Ahí va. Y cuando se terminan Los Estómagos, al poco tiempo, ellos me llaman y me cuentan que estaban en un primer disco y me mostraron la maqueta del disco. Y nada. Y ahí empecé a trabajar con ellos. Y claro, el hecho de trabajar con Pelufo, con Parodi, con Pepe Rambao, que en ese momento no era muy conocido. Con Lazo, que era albatero. Eso había sido como... Yo había trabajado con Metamorfosis también. Entonces, se había generado dentro del pequeño ambiente musical un... Me conocían, sabían y bueno... Mi fuerte era la prensa, el movimiento de prensa. Sí, sí. Más que otra cosa, porque como empresario era un desastre. Sí. Sí. ¿Dejá colar a todo el mundo? No, lógico. Jamás. Y la etapa de la trampa fue muy importante también. Mirá. Sí. Y sí, el debut de una banda, ¿no? Increíble. Estabas comentando, perdón, de cuando fuiste con El Indio a caminar. Hay una parecida con Fito Páez. Sí. Que no le daba bola a nadie, pero le dio bola a alguien. Sí. Esa fue una historia también con Fito Páez. Él llega a Uruguay para tocar en la esquina y va a tener un espectáculo con un tremendo bajista, que es Guillermo Badalá, y el espectáculo se llamaba Chapa y Pintura. Y Fito tocaba el piano y Badalá el bajo. Era eso. Fito la voz y el piano y el bajo. Una exquisitez de espectáculo. Sí. Una maravilla. Y entonces, yo llego a buscarlo y Fito Páez era la primera etapa de él, una etapa muy reventada. El tipo venía de un momento brutal en su vida. Le habían asesinado a su abuela y a su tía. Es verdad, en Rosario, ¿no? Había sacado el disco Ciudad de Pobres Corazones, un disco muy oscuro, muy fuerte, ¿no? Y ese es el Fito Páez que yo conozco. Campera negra, ¿no? Pelo largo, lentes oscuros. Llega a la esquina y teníamos que hacer unas notas y él accedió. Flor de tipo. ¿Sí? Sí. Tremendo. Y me acuerdo que íbamos caminando por el 18 de julio rumbo a una FM. No había nadie, en la calle había poquísima gente. Y la gente lo iba reconociendo y lo saludaba. Y el loco, la verdad... Bien. No, aquí estaba chido. Cero golas. Y de repente nos cruzamos con un demente, una persona que realmente no estaba bien de la cabeza, que era un artesano que yo lo conocía porque había sido jugador de aguada. ¿Cuando estaba bien de la cabeza o cuando estaba mal de la cabeza? Es que lo echaban en todos los partidos. Ah, entonces no estaba bien. Entraba y lo echaban. Una cosa brutal, ¿no? Flaco Alto, hasta el nombre y el apellido me acuerdo, que lo... Entraba y lo sacaban porque se armaba lío, o sea, generaba, se peleaba, no soportaba que le cobraban cosas en contra. Era una cosa demencial. Típicamente la naturaleza aguatera. Los aguateros somos así. Sí, me acuerdo que este loco cruza 18 de julio y yo me lo vi venir. Veníamos a la altura de Yaguarón. Y dije, ay, ay, ay. Doblá, doblá. Claro. Y cruzó hacia nosotros y se le paró adelante a Fito Paez. Ya es tarde. Y se pusieron a conversar. Yo no entendía nada. No entendía nada, ¿viste? Y lo invitó al recital. Y el otro le regaló una artesanía, buen artesano. Fue, fue, dialogaron ahí dos minutos, ¿no? Fue un diálogo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Blah, blah, ah, mirá. ¿Querés ir al recital? Y el otro tipo lo miraba. Sí, dale. Fue con mi novia, le dijo encima. Fue con mi novia, sí. Pa, imagínate. Encima agarronía, ¿no? Fue con mi novia. La última, le voy a decir en la radio, después vamos a pasar al noticiero un poquito. Me enteré de una también. Que cuando arrancaste en Metrópolis se te cayó el auspiciante. Sí, sí, sí. El primer auspiciante. ¿Y cómo resolviste eso? Y nada, perdí, creo. ¿Perdiste el auspiciante? Sí, sí. Nosotros arrancamos en Metrópolis y así de pique nomás teníamos un sponsor y quería... Era tuyo, el sponsor era tuyo. Sí, teníamos una sociedad con la radio. Entonces éramos, no me acuerdo bien ahora, pero las dos partes interesadas solamente. Interesadas, obviamente. Y me acuerdo que había... No me acuerdo qué pregunta era, pero el sponsor me dijo tal cosa, no me la preguntes. Y era como que yo vengo acá y digo, no me pregunten por la televisión. Sí. ¿Qué va a volar entonces? Sí, claro, seguro. Se lo pregunté y se enojó y está. Y bajó la publicidad. Terminó la nota y nunca más. Y nada, y perdimos, ¿qué le voy a hacer? Eso me ha pasado varias veces. ¿Te pasó varias veces? Oh, sí, sí, varias veces. A lo largo de mi carrera me han pasado varias veces perder avisadores por... ¿Por preguntas? Por cumplir con el trabajo de uno. Pero preguntas hacia ellos o preguntas hacia alguien que ellos están interesados. De todo te podría decir, ¿no? Por ejemplo, un día entrevisté a alguien porque estaba peleado con un sponsor mío y el sponsor se fue sin escuchar la entrevista. Y está, ¿qué le voy a hacer? Y pasa, pasa. Y sí. Pasa, pasa. Y eso me ha pasado más de una oportunidad. O sea, no, mirá, tal cosa que hiciste no nos gustó. Así que, ¿qué? Chao. Se acabó. ¿Qué le vamos a hacer? A veces conscientemente, otras inconscientemente. Y son momentos difíciles que se viven, ¿no? Porque no es nada gracioso arrancar un proyecto y que tu primero o segundo sponsor venga al aire y se vaya enojado, ¿no? No, no. No pasó a nosotros. Sí, no. No ha enojado, pero se cayó. Y sí, son cosas que ocurren. ¿Qué le vas a hacer? O sea, a veces hay gente que se equivoca. Se cree que compró tu alma, ¿no? Claro. Y eso no está en venta. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que se cree que porque nosotros necesitamos el ingreso del sponsor. Puede haber otras formas de salvar un programa de radio. Pero una es, la mayor parte es por la publicidad. El tema es que a veces uno, y lo puedo llegar a entender, uno está desesperado por mantener su trabajo y, bueno, por ahí puede pasar a hacer cosas que no está del todo convencido. Pero las tenés que hacer igual en ocasiones. También podés decir que no. Pero yo soy muy respetuoso. Conozco el ambiente. Tengo muchos años en esto y puedo entender una cantidad de cosas. A mí me ha pasado. Me ha pasado. Lo he sufrido. He pasado momentos de gran angustia. Pero está. Cosa que pasa. ¿Qué le vas a hacer? Aldo, ¿cuál fue la peor noticia a la que vos dijiste? No, esto te quería preguntar. Disculpa, antes que nada. ¿Alguna vez te tocó dar una noticia donde un familiar tuyo o un amigo tuyo estuviera involucrado? Y tuviste que poner cara de póker y esta noticia es una más como la que la otra. Sí, sí, sí. Me pasó, me pasó un par de veces, me pasó así. ¿Sí? Me pasó así. ¿Y cómo te sentís con eso? Y mal. Pero lo tenía que hacer. No tenía más remedio. Me ha pasado, me ha pasado. ¿Un accidente de tránsito? ¿Algún familiar o algún amigo tuyo? Hay un joven que está desaparecido hace un par de años, que se llama Nacho Susadeta. Que un día se fue y desapareció. Y su papá es amigo mío de sangre. Somos amigos de toda la vida. Y Nacho se fue. Y no supimos más nada de él. ¿Hasta el día de hoy? No se sabe nada. Si tú entras en la página web del Ministerio del Interior, está en la categoría de personas ausentes. Y yo tuve que ver esa noticia. ¿Y lo conocías, papá? Es mi amigo, ¿entendés? Entonces, un día que Juan es su papá, leyó una proclama en la Plaza de Libertad, yo era el que presentó la noticia. Y yo por dentro, se me estaban retorciendo todo lo que ustedes se pueden imaginar. Sin duda. Y estoy al aire. Estoy conduciendo Telemundo. Yo no puedo estar dejando lugar a... Perfeccionalismo, 100%. Claro. El día que se murió el sordo González para mí fue un día... Eso te iba a preguntar. ...terrible. Me acuerdo y se me quiebra la voz. Porque yo el sordo le tenía un... Bueno, lo de Nacho es comparable, ¿no? La desaparición de él y ver a mi amigo con la angustia. Sin duda. Son cosas difíciles. No te puedo decir cuál es el dolor. No, no, no te preguntaba eso. Pero son momentos... El día del sordo fue terrible. Yo me enteré al mediodía y estuve llorando todo el día. Paré para cuando se empezó el informativo. Un despegado. Yo no sabía lo que me enteré del sordo. Y me morí al aire. Al aire, me acuerdo, hasta hoy. Sí. Que realmente... Yo arranqué diciendo, discúlpenme, pero... Y tuve que dar la noticia y dije unas cosas que quería decir. Y fue uno de los días más duros de... Hay algo que a mí me sorprendió del sordo, que sinceramente lo desconocía. Que el tipo más allá... Yo pensé que... Él tenía algo en la oreja. Yo pensé que él escuchaba bajo, pero escuchaba. El tipo hablaba contigo leyéndote los labios. No escuchaba nada. Claro, claro, sí, es cierto. ¿Sabía? No. El tipo hablaba contigo. Él no escuchaba nada. El tipo hablaba contigo porque el tipo te leía los labios. Despegado. Entonces yo con él trabajaba en un cerro. Increíble. Un sentido del humor. ¡Pah! Este... Me acuerdo una vez le hice una nota... Este... Porque claro, una persona que no escuchaba... Y podía pasar por osco o por... Maleducado. No escuchaba. Entonces este... Se comunicaba poco. Solamente con... O sea, no es una persona que estaba... Muy simpático, muy amable, muy educado. Y me acuerdo que un día... Le voy a hacer un... Estábamos grabando un especial de Código País... Y lo voy a entrevistar... En la máxima confianza... Y arranco diciéndole... Luis Eduardo, ¿cuándo escuchaste por vez primero hablar de los tupamaros? Y se mató de risa. Nunca escuché hablar de los tupamaros. Un grande. Un grande. Claro, viste. Un fenómeno. Se reía de sí mismo. Pero me mató eso. ¿Cómo el tipo hablaba? ¿Tenía una conversación contigo tres horas? Bueno, ahí teníamos un tema, ¿no? Porque en ocasiones... Él contaba con... Muy graciosamente... Que a él le complicaba hablar con gente con bigote espeso. Entonces un día me acuerdo... Había estado en una radio... Y había... O sea, le preguntaban cómo estaba el día... Y hablaba de fútbol. Era una cosa espantosa. ¡Ay, no! Y me contó... Que el problema era que el conductor tenía un mostacho... Y no le veía los labios. Entonces... La mitad de las cosas que le decían. Le contaba cualquier cosa. Y claro, fue espantoso. Y yo con él tenía una relación muy importante porque... Mi abuela era muy sorda. Entonces... Era una persona que había perdido la audición. Y yo estaba acostumbrado a hablar con mi abuela. Y a escribirle cosas. Entonces yo con Luis Eduardo, de entrada... Tuvimos una buena comunicación. Porque además, del afecto... Yo le llegaba. Le decía todo. Yo le decía... Por ejemplo, estábamos al aire y había alguien hablando... Tenemos que salir después de un... No sé, por ejemplo... Estaba hablando un líder político. Y yo estaba con él al aire. Y él estaba a oscuras. Entonces... Yo le iba traduciendo lo que el tipo decía. Entonces teníamos una comunicación muy directa. Además, un hombre con una... De una inteligencia... Sí. Impresionante. Una visión así... Y una honestidad intelectual enorme. Que muchas veces fue criticado injustamente. Se lo acusó de... ¿Fue por el tema de que le erró a la... Bueno, ahí él se equivoca. Él se equivoca. Eso fue el día de la derogación de la ley de caducidad. Ahí va. Los números le dan una cosa, dice... Y después las cosas cambiaron. Radicalmente. Sí, sí, claro. O sea, él dijo... Cae la ley de caducidad... Totalmente al revés. Claro, no cayó nada. Y eso a él le dolió mucho. Y me acuerdo que pidió disculpas. Y después también la elección que gana Vázquez. La última. Que él daba... Que no, que no había mayoría parlamentaria. No la daba. O sea, estaban ahí. Ganaba el frente. Y no. Y ahí quedó. Y con que la arañaga le ganaba a la calle. Y al final fue al revés también. Claro. Fue todo. Fue todo un montón. Fue un momento de cambio muy grande a nivel de sociedad. Es cuando irrumpen las redes sociales. Y hay un modelo de trabajo en las encuestas que varió. Y los que estaban a la cabeza de esto como él. Se encontraron con un cambio. Un terreno blando. Muy difícil de asumir, ¿no? Y recuerdo que las críticas fueron muy duras. Porque lo acusaron de torcer las encuestas. Y nada más lejos de la realidad. Porque vos estás presentando una encuesta. Y lo peor que podés hacer es cerrarle, ¿no? Y nada. Es una persona que siempre voy a recordar con mucho respeto y cariño. Porque viví cosas con él muy importantes. Yo di los nombres de tres presidentes con él al lado. Y eso para mí profesionalmente es una cosa que nunca voy a olvidar. ¿Qué le parece? Para mí... Son mojones, ¿no? Claro. Para mí dar el nombre de un presidente es lo más grande. ¿Viste el 6 de enero, el día de Reyes? Sí. Para un niño. Bueno, para mí es el día de la elección cuando llegó la hora. Estar ahí que está el país mirándote. Claro. Y decir, el nuevo presidente de la república es fulano de tal. Y yo llevo con él tres presidentes. Y... Son tres medallitas de oro. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Así como lo dices. Para mí son los momentos más importantes que... Anunciar un nuevo presidente. Y se viene más por el tetra. Sí. Sí. Vamos a ver. Ahora es diferente. Ya no está Luis Eduardo, ¿no? Luis Eduardo. Vendrán otros. No con él, pero lo vas a seguir haciendo. Por supuesto. Sí. Sí. Es lo que más me importa. O sea, es... No. No sé si el Vichy tiene alguna a pasar. Me quedé colgado con el tema de la música y del periodismo. ¿Cómo cambiaste una carrera, no? Sí. Que de repente, hoy sos un conductor reconocido, haces el informativo quizá más importante del país, pero tú dejaste otra carrera que estaba buenísima también por todo lo que se dio después. No, lo que pasa es que lo mío es esto, ¿no? O sea, porque yo no pensaba ser representante ni manager. Fue algo que se apareció en mi vida. Y me gustó. Porque de repente vos bailo, comentás con tus amigos y decís, ¿y vos antes de qué trabajabas? No, no, no. Yo representaba... El buitre. Estuve charlando con el Lidia Solari. No. Son cosas que se me aparecieron en la vida y yo las disfruté, pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, el día que me despegué de la música fue una tarde que yo estaba en Telemundo, era nuevo. Y me acuerdo como si fuera hoy. Ponele que era a las 3 de la tarde, los buitres se reunían. Con el sello discográfico para firmar el tercer disco, creo que era. Sí, el tercer disco. Y ellos tomaban las... Yo los acompañé, yo estaba ahí, pero ellos tomaban las decisiones, ¿no? Yo no, no, no. Yo estaba con ellos ahí, opinaba, pero... Y la reunión era a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde en el canal me dicen, ¿te puedes quedar hasta las 3 que hay que hacer una nota? Y bueno, ahí fue cuando decidí... Cambiar. Claro, lo mío era lo otro. Porque ahora ha pasado el tiempo, decís vos, si hubieras seguido por este lado, también hubiera llegado. No, está bien, no, pero era... Lo mío como representante estuvo buenísimo. Hice cosas muy importantes. Está mal que lo diga, pero lo voy a decir. Porque yo apostaba a la... A la innovación. Sí, pero yo creía mucho en la autogestión de la banda. Ajá. O sea, vamos a tocar nosotros, elegimos el lugar, ponemos la plata nosotros. No podemos esperar a que nos contraten. No, vamos a hacerlo nosotros. Este... Que era un poco mi política. Pero, ojo, yo tampoco era... Era un... Él, el visionista... Yo no estaba inventando nada, no, yo simplemente veía cómo funcionaba mejor en otros lados y te topabas con la realidad. Para tocar acá era muy difícil, no había donde tocar, nadie te convocaba. O sea, no es como ahora, que se agotaron las entradas de Motivo Rock en una semana, mientras que eso... O tocas en el velón... O en Durazno, todo eso. No, era un momento efervescente, era cuestión de laadura, que era bravo. Pero vos viste un espacio en cualquier país. Sí, 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 claro. Es que yo no me olvidé nunca de las bandas. Eso es lo que yo estaba pensando ahora. O sea, yo en Telemundo Tercera Edición cerraba con una banda. Claro, siempre. Metíamos... Ah, mirá, no me acordaba de eso. Sí, una banda. Telemundo Tercera Edición terminaba y grabábamos algo, terminábamos con música. Ah, mirá, no me acordaba de eso. Claro, no tocaban en vivo. Grababan, sabíamos que había un recital en tal lado, íbamos, grabábamos dos minutos y cerrábamos con eso. Y cerraban con eso. Mirá que bueno. Pero en Estudio terminaban también, en grupos, bandas en vivo. En Código País, en Código País, sí, los dos últimos años de Código País fueron con bandas en vivo, ¿no? Sí, claro. Y bandas under también, digo. Sí, 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 sí. O sea, yo nunca me olvidé de eso, siempre estuve... No, no, jamás me olvidaría de eso. Porque fue una etapa maravillosa en vivo, pero no era lo mío. Lo mío pasaba más por la comunicación. Pero no permite eso de dar la oportunidad y que a la gente saliera. Lo que pasa es que también es un tema de cariño, pero también de que yo estoy convencido de que acá en Uruguay hay una música excepcional. O sea, yo creo que en Uruguay hay artistas maravillosos, ¿no? Este, y a la vista está. Hoy en tiempos de redes sociales que te permiten impulsarte al exterior, vos tenés artistas que triunfan en mercados insólitos. O sea, cuando yo estaba en la música, que ibas a pensar... Tu sueño era llegar a Buenos Aires y tocar para 100 personajes en un boliche y sacarte una foto y decir, toqué en Buenos Aires. Nunca te imaginás una gira por Alemania, por México. Que con un clic en el minuto te pueden estar viendo de Moscú. Yo soy amigo de Roberto Musso. Hace tres años que estamos poniendo un asado. Y no está nunca. Sí, es barato. ¿No es? Y la última vez que lo vi fue... Vino ayer. ¿Cómo? No, no, vino ayer de Estados Unidos a hacer una gira porque lo estábamos buscando. Pero siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y te llamo y nos vemos y de repente nada. Y los hijos crecen y... Sí, es barato. Y están tocando por todas partes. O sea, es maravilloso. En Argentina te dicen que no te va a ustedes, argentino. Y la vela es argentina. Claro, claro. Son cosas realmente... Eso está bueno. Imponentes, ¿no? Bueno, 56 minutos pasan desde las 12 de la media. Te voy a preguntar la última. ¿Querés preguntarle algo? Decirle, decirle. No, dale, dale. Yo quiero preguntarle una anécdota. Dale, dale, rápido y digamos. Sí, sí, dale. ¿Puedes contar la anécdota? Telemundo 3ª edición. Vos estabas dando las noticias y pasaba algo detrás. Ay, por favor. Lo que le hiciste, recordá. No, no. Estuvo tremendo eso. Lo peor es que no guardé la grabación. Yo estaba conduciendo. Claro. Se puede bujar, ¿eh? Se puede bujar. No, eso no lo encontrase. No, menos archivo. No, que va a haber. Contale a la gente qué fue lo que pasó. Estaba haciendo Telemundo 3ª edición. Estaba en el estudio yo solo, en un costado, con el set mío que era muy pequeño. Sí. El camarógrafo y el sonidista. Y el sonidista era un personaje alucinante. Yo empezaba la idea y el tipo parecía con una copa de whisky. Ahora lo puedo decir. Antes no puedo. El tipo era una cosa sonidista. Entonces entraba y dice, toma, prueba esto. Y yo iba a salir al aire. Y era más fácil tomar que... ¿El sonidista RG? No, el sonidista ya está retirado. No, no. Se jubiló, se jubiló. Y luego es Carlos Letieri se llama. Ah, Carlos Letieri. Se llama. Entonces era, viste, era un gran profesional, pero no le compliques la vida. Son las onceras, no. Tomate algo. Y me traía de repente un shot de caña o de bailey o de whisky. Y yo iba a empezar al aire. Ah, y las manitas te temblaban. No, no, no. Entonces yo siempre fui muy cuidadoso en la salida al aire. Y era más fácil para mí tomar que discutir con él. Porque si entraba y discutí con él, me volvía loco todo el informe. Entonces estábamos ahí y de repente yo estoy al aire, no sé qué, no sé cuánto, y veo que Carlos Trobo, el camarógrafo, que éramos los tres únicos seres vivientes ahí, ¿no? Empieza a hacer aspavientos y a correr y no sé qué, y corría. Y yo seguía hablando y no entendía nada. Y termino de hablar y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde? Dice, che, me va a volver loco. En un estudio de televisión no está bueno hacer gestos. Sí. Porque yo estoy conduciendo, veo a alguien haciendo así. No había nadie. Claro. Prende fuego. ¿Y qué pasa? Los monitores de atrás. Había un monitor que estaba arriba de mi cabeza o al costado, donde había una, estaban dando una clase de sexo, de utilización de preservativos. Entonces había una mano que levantaba un... Un pene. Un enorme pene, que era un objeto de... no era un... estaba en una maqueta, ¿no? Sí, pero estaba grande. Sí, era para que lo viera todo el mundo. Era loco. Colocaban el pene y le ponían un preservativo, entonces enseñaban cómo poner... Y mientras yo estaba hablando, tenía eso atrás. Información del tránsito. Claro, la traumatización de la moneda, ¿viste? Subió el dólar, yo qué sé, ¿viste? Y eso atrás mío. Y claro... O sea, que no viste una información de un paro o algo así. No, no, no. Y yo estaba al aire, eso atrás mío, ¿no? Fue inolvidable. Qué divino. Y después yo iba a la grabación, no podía creer, porque claro, era muy gracioso. Qué grande. Mandar un saludo a Eduardo, que nos está escuchando. Bueno, Eduardo. Ciudad de Plata, te manda y dice que sos un gran de también. Eduardo, muchas gracias. Un abrazo. Quedó cortísimo. Enorme, enorme. Te quería preguntar, lo último, si me lo podés hacer en un minutito más, ¿qué sentiste cuando se bajó código PAI del 12? Cuando te enteraste la noticia. Sí, me pegó muy mal. Me pegó muy mal. ¿Pero por qué crees eso? A ver, por un lado, no es mi intención quedar bien con nadie, pero era previsible, el programa se había agotado, era muy repetitivo, pero igual yo quería cambiarlo, quería hacer otras cosas y la decisión del canal fue esa. La respeto, pero a mí eso no quita que yo le diga a usted que me sentí muy mal. ¿No estás de acuerdo con la decisión? No, no, yo creo que no porque fueron 13 temporadas, viste, o sea, 13 temporadas en televisión, o sea, es mucho tiempo. Entonces, uno entra dentro de esa situación de, che, son 13 temporadas, o sea, merece no caerse. Una renovación. Claro, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Gracias. 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 Gracias.